Nuevo Testamento En esta parte nos centraremos principalmente en la enseñanza de Jesucristo, pero para conocer la enseñanza de Jesucristo debemos conocer el contexto socio-político-cultural de aquella época. La continuidad social en el Nuevo Testamento. En esta parte hablaremos sobre la situación socio-política, la enseñanza moral social de Jesucristo y la moral social en los escritos extraevangélicos. En última parte hablaremos sobre algunas conclusiones. La situación socio-política. Estamos al principio de la era cristiana. Sabemos que del año 44 a.C. esta zona pasó a ser provincia romana o parte del imperio romano. Encontramos la división política, económica, social. Había pobreza por el sistema arancelario, los impuestos, los múltiples y violentos brotes de liberación también existen. En el contexto social encontramos los oficios, los negocios, situación económica, características étnicas. Los oficios generalmente se heredaban. Otros oficios hablaban de pueblos cercanos, vecinos. Hubo oficios que fueron surgiendo por la necesidad social o religiosa. Relacionado con la alimentación estaban los labradores, los cegadores, elaboradores de aceite, los carniceros, panaderos y otros, ¿no? Existían. Y en relación con la artesanía están los curtidores, los arfareros, fabricantes de textiles, sastres. Como en nuestro tiempo también habían estos oficios. Relacionado a la construcción están los albañiles, escultores, constructores de mosaicos, carpinteros. En relación con la organización social encontramos los comerciantes, médicos, sacerdotes y jornaleros. La situación geográfica favorecía a Israel para hacer negocios, pero a punto de encuentro o paso de la época. De hecho, mucho, mucho tiempo el comercio fue floreciente, favorecido en Israel. Observamos el mapa de Israel y es el lugar de encuentro que favorecía para los negocios. Ahí vemos las flechas hacia Roma, Egipto, Jordania, Siria. La situación económica. Existían los ricos y existían los pobres. Entre los ricos está la familia real, los cortesanos, los sumos sacerdotes, algunos comerciantes y publicanos. Como vemos en varias partes del Nuevo Testamento, también están los pobres, los trabajadores por la jornada y los que sobrevivían de la caridad. Características de étnicas, un pueblo muy conservador de su raza. Por eso los paganos, con versos, siempre ocupaban un lugar de segundo orden. Y todo forastero era moralmente juzgado por los principios religiosos. De hecho, a los samaritanos se les negaba ser hebreos. Aquí pasamos al tema central, diría, a la enseñanza social de Jesucristo. Enseñanza moral de Jesucristo. Jesucristo no era un esenio, intentando vivir su fe aislándose del mundo, sino estaba con las personas con el mundo. Tampoco eran celotas. Vemos a los celotes que eran rebeldes, comprometidos con una postura antirromana. Tampoco era un sicario, partidario de la postura violenta en el compromiso social. Vemos en su vida absolutamente que no era así. Jesucristo vivió inmerso en la sociedad, no estaba alejado. Enseñó la necesidad de superar esa discriminación, esa brecha entre judío y gentil, entre amigo y enemigo. Y Jesús en el capítulo 5, 44, nos dirá, incluso debemos amar a nuestros enemigos. Jesucristo asumió la vida o una vida pobre, con actitudes frente a la verdadera riqueza. Jesucristo asumió la vida. conclusión, nos dice con su vida, con su palabra, con sus hechos, ponerse en contra de esta desigualdad. En varias partes encontraremos a Jesús sanando a los enfermos, acercándose a los desvalidos. De hecho, el capítulo 8 nos dice, le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. En esta cita bíblica del Evangelio de Juan 3.29 encontramos cómo Jesús también practicaba la limosna. Algunos criterios fundamentales en la acción de Jesucristo, la antropológica, antropológica social, caritativa, salvación eterna y fraternal. Criterio antropológico. Notamos en las diferentes ocasiones a Jesús poniendo como base, como importante a la persona, al hombre, a la persona humana, en contra de las tradiciones o interpretaciones de la ley. La ley está al servicio de la persona y no lo contrario. Moral antropológico social. Existe unidad entre el ámbito personal y social. No hay separación. No se considera por un lado, en lo particular en lo mío, descuidar lo comunitario. Totalmente unido. Y de hecho, nos dirá en el capítulo 15, 19, del corazón salen las malas intenciones, asesinatos, adulterios, robos, falsos, testimonios, injurias. Y nos hace ver esa unidad de la persona en lo mío y relacionado con los demás, en lo personal y lo social. Siguiendo esa idea de personal y social, ponen un ejemplo. Ahí de ustedes escriba, saliseos y hipócritas que pagan su diezmo, el anís, el comino, pero descuidan lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La justicia con el otro, la misericordia con los demás, la fe. Y dirá, esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. La caridad. La caridad es el eje central de su ministerio. Conoce la situación de la época sociopolítica, pero no se convierte en un reformador social. Tampoco acepta o asume esa actitud espiritualista. En medio de esto, su columna, su base, su eje central, es la caridad. El amor a los demás constituye para Jesús, sin lugar a dudas, lo más fundamental, el eje central de su ministerio. A Jesús no podemos llamarle a un revolucionario social. Tampoco un nuevo ordenador social. Menos un comunista, o un pacifista, o como un enemigo de la ciencia y de la cultura. Todas estas ideas o estos unilateralismos mundanos no pueden apelar a Jesús. Estos, ya que todos ellos desconocen el objetivo primordial de Jesucristo en todas estas manifestaciones. Este objetivo es de orden estrictamente moral y religioso. Jesús no se ha dejado comprometer en modo alguno en las cuestiones mundanas. La misión de Jesús es la salvación eterna y fraternal. Por eso, no se puede decir que la acción de Jesús es exclusivamente espiritual, o como una moral intimista, o dedicada al culto, ni como una liberación al estilo de la añoranza del reino mesiánico, temporal, terreno y racionalista. Hasta ahora hemos hablado de la situación sociopolítica. Hemos hablado también de la enseñanza moral de Jesucristo. Ahora vamos a reflexionar, mirar, sobre la doctrina social en los escritos extraevangélicos. La doctrina social en los escritos extraevangélicos. Veremos las clases sociales en la iglesia antigua. La situación social de los esclavos. La valoración de las riquezas. La relación con las autoridades civiles. Crases sociales en la iglesia antigua. Están los enfermos, los jornaleros, los latifundistas, los cortesanos. Había esta desigualdad también en aquella época. Entre la generosidad y el egoísmo. Encontraremos en aquella época... Mucha caridad, mucha hospitalidad. La caridad se enseñaba y generalmente se practicaba. Aunque también, lamentablemente, en algunas comunidades se daban divisiones y falta de fraternidad. Y eso nos dirá San Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, 20, 5. Valoración de las riquezas. Ya en las primeras comunidades eclesiales se había comprendido que las riquezas no comportaban calificación moral alguna, sino la intencionalidad de quienes las tienen. Encontramos un ejemplo en el capítulo 6, 1 Timoteo, hablando de la riqueza. La riqueza está en obrar el bien, en hacer el bien, en las buenas obras, en dar con generosidad y con liberalidad la situación social de los esclavos. Encontramos en los testimonios extra-angélicos que está claro que para el cristianismo ya quedó abolida la esclavitud desde las primeras épocas de la iglesia. San Pablo nos dirá, o dirá, indica a Filemón en su estatuto ético, social, en el trato con los esclavos. No es siervo, sino hermano, según la carne, según el Señor. Filipenses 16. San Pablo en Colosenses 3, 9, 11, dirá, no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, esita, esclavo, libre, sino Cristo es todo y en todos. Aquí nos hace ver la igualdad, ya escribida, quitada, la esclavitud. Relación con las autoridades civiles. A ellos se debe obedecer, se debe respetar. Los apóstoles en la iglesia naciente partieron de la enseñanza de su maestro. Gracias al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Perfil de toda autoridad. Toda autoridad viene de Dios. Son servidores de Dios en el bien. Y deben establecer la justicia, realizar un oficio que sobrepasa lo humano. Nos dirá en el capítulo 13, 1 al 7 de Romano. Actitud de los creyentes. Debe ser la mutua colaboración, la convivencia y respeto en la caridad. Gracias. 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 Gracias.